Este es un 2014 Lexus ES350. Este sedan tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, compensación de volumen sensible a la velocidad, radio de satélite sin comerciales, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también asientos con ajuste eléctrico, aire acondicionado, controles en volante, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, un espejo retrovisor electrocromático, indicador de temperatura exterior, tecnología de asistencia para los frenos, neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 15,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora. ¡Gracias! Gracias.